¡Llegamos! ¡¿Qué haces tú aquí?! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Tú me dijiste que ibas a salir con tu hermana! ¡Qué te pasa, suéltame! O sea, eso quiere decir que tu hermana está en el cuarto Sí, ella está en tu cuarto, está descansando ¡Ay, lo que me faltaba! Así te quería encontrar, Rosita ¡Tratando de seducir a mi macho! ¡Mamá! ¿De qué hablas? ¿Y quién es éste? ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Ella no creo que se acapa de eso Además, le debería estar pendiente de tu noviecito Amores, mentira, yo solo le quería decir que... ...se desalojara para estar contigo ahí Yo lo sé lo que quieres, Rosita ¡Estar con una barriga como la otra! ¡Vámonos, mi amor! Que ya nos dañaron el momento ¡Cálmese, muchacho! ¿Pero qué le pasa? No sé, no entiendo de verdad por qué actúo así Agárrame la cartera ahí Estas niñas me dañaron el momento Amor No quiero pasar rato contigo, pero... ¿Y ahora? Yo también, mi amor, pero... Yo lo que quiero es estar fuera de aquí Dejar esas moscas muertas aquí También, tú sabes que yo te amo, pero... Vamos a ir a un mejor lugar, ¿sí? ¡Vámonos! Ay, ya se ha quedado dormido Ay, no sé cómo... Cómo mi mamá se va a poner así con nosotras Bueno, es cierto, pero... Tienes que entenderlo un poco, sí, ella es joven y quiere salir a disfrutar Pero es que eso no justifica que nos trate de esa manera Bueno, es verdad, pero... Yo creo que con lo que pasó... Creo que debería dejar la universidad Y así, así poder ayudarte con el bebé ¡No, hermana! ¡Estás loca! ¿Tú sabes lo que te costó tener ese cupo en la universidad? Quédate tranquila, eh, mira, ese es mi hijo, esa es mi responsabilidad Yo veo cómo resuelvo, tú no puedes dejar la universidad Bueno, pero hay que hacer algo y... Y si nos podemos vender algo, comenzamos a crear nuestro propio emprendimiento, un negocio Hermana, no es una mala idea, ¿sabes? Pero, hermana, es que yo no quiero que estudies en la universidad No, 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 nos podemos poner a vender arepas y... Y yo voy a la universidad en las mañanas Y en las tardes yo te ayudo con el bebé Mientras tú sales a venderla Parece bien Bueno, sí, hermana, y yo tengo un dinero allí guardado ¿Podemos invertir eso? Yo también tengo Bueno, vamos, vamos a empezar de una vez Ay, ¿será que hay una droga en la casa? Ay, yo creo que sí Ay, mamá, eres tú Ay, tan linda, me vas a pegar Mamá, yo pensé que enseñarme toda la casa Me asustaste Mamá, ¿qué soy yo? Ay, mamá, mírate cómo estás, estás borrachita Ay, chica Ay, sí Le vas a dar consejos tú a mí Ridícula Mamá, ¿por qué mejor no te vienes a acostar? Pero, ten cuidado, no me vayas a despertar al niño Ay, creo que eres una envidiosa Porque tú me dejas a mí así Que levanto guapetones Y tú, toda gorda, fea Y además con un muchacho en los brazos Mamá, mírate, no voy a decir eso No voy a pensar cosas que no son Mi hermana y yo siempre creo que seas feliz Pero es que, desde que falleció un papá Últimamente ha salido demasiado Esas noches de fiesta, todos los días no No te va a ser bien, mamá Ay, sí, tú me vas a corregir a mí Tú no te metas en mi vida Con mi vida yo hago lo que a mí me dé la gana Y me voy a dormir Porque mañana tengo otras rumbitas Quítate Me fue súper mal en ese examen Pero, de tanto Que mira, me bastó ver la hoja y listo Se me olvidó todo, quedé un blanco, mano Y que tanto Voy a repetir la carrera No puedo, no puedo repetir este año Y no tengo dinero para pagar la liberación No puedo ir al reparatorio Puedo, o sea, necesito el dinero Y no tengo el dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Mira ¿La estás viendo? Sí Yo creo que esa sería la solución a tus problemas Lo dices, sabía que tiene dinero, sí Y está bien, Che ¿Cómo que lo voy a intentar? Anda, que no puede ¿Sabes cómo caer en mi vida? Hola, hermano, ya llegué Hola Ven para ayudarte Ay, perdón El niño se acaba de quedar dormido Ok Ah, sí, sí, como te iba diciendo Eh... Sí, exactamente Está bien Bueno, hasta luego Sabía que iba a llover, pero no pensé que eran ángeles que iban a caer del cielo Ay, qué chico tan guapo y atractivo Creo que estoy soñando No, para nada, una realidad Espero no se te caigan las gafas para que me sigas viendo No creo, porque lo que está a la vista no hace falta ante ojos Mira, qué tal si en vez de verme te invito a comer Ay, sería buenísimo Bueno, vamos, la dama primero Adelante Gracias Adelante Dame, préstame dinero que voy a salir con la vieja Aquí tienes ¿Para dónde vas? Iba a buscarte porque ya se está haciendo muy tarde Bueno ¿Y cómo te fue? Bueno, hermana, digamos que no me fue tan bien Ay, bueno, lo intentamos ver, ¿no? Me fue súper bien, hermana ¿En serio? Sí, logré vender todas las arepas, es más, tengo hasta de encargos Ay, hermana, me alegro mucho, yo tengo que hacer unos deberes ahora, pero al terminar yo te ayudo con los encargos de mañana Está bien, hermana, tranquila, vamos ¿Y esta es tu casa? Sí, bueno, ahí viven mis hijas, pero ahora mismo se quedan sin techo, porque es hora de colocar mi felicidad primero Ah, ok Y... Si esta es a nombre tuyo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No, no, por nada, mi amor, por nada Yo te pregunto Curiosidad, nada más Vamos, vamos Mira, a ver, esto puede ser para asignar a ti Sí, vamos a ver Qué bueno que las encuentro las dos juntitas Hola, mamá Necesito que vayan arreglando sus maletas ¿Por qué? ¿Vamos de viaje? Se van de la casa ahora mismo ¿Qué? Mamá, ¿tú nos estás corriendo en nuestra propia casa? Sí, ¿cómo lo estás oyendo? ¿Qué está diciendo ella? Mi amor, tú me dijiste que esta era tu casa Bueno, fue una manera de decirlo Puras mentiras Esta casa es de nosotros, nuestro padre no nos dejó antes de partir Mira, Rosita, a mí no me hables así, ve moderando tu vocabulario antes de que te dé una cachetada Tú sabes cómo soy yo Pues no nos vamos a ir, mamá Así que la que se va a ir de aquí eres tú con tu noviecito Nosotras nos vamos a quedar aquí Ah, así lo quieren Bueno, vamos a ver quién las va a mantener a ustedes dos Quién le va a comprar comida y al mocosito ese Vámonos, mi amor Mi amor Es que me parece una falta de respeto ¿Cómo tú dejas que tu hija te hablen así de esa manera? Pero no importa, esto no importa ¿Cómo que no importa? Pero no te pongas así, mi amor Que me siento estafado ¿Cómo me vas a engañar de esa manera diciéndome que esa casa es tuya y no es tuya? Ay, mi amor, pero yo te quiero, podemos tener algo bien bonito, ¿sí? Sí, yo también te quiero, mi amor, pero sin mentiras, ¿ok? Mira, para que esto funcione tienes que hacer todo lo que yo diga, ¿ok? Sí, mi amor, ya hago todo lo que te quiero en mi vida, te quiero mucho Ay, hermana, estoy tan feliz que ya soy una profesional Yo también Ay, hermana, es que nuestra madre desde que nos abandonó todo nos ha salido tan bien Yo monté mi negocio, ahora vende unas sabrosas arepas, y tú eres toda una profesional Sí, hermana, gracias a Dios nos ha ido muy bien Sí, y sacamos adelante a Santiago también Todo nos ha salido bien, estoy muy feliz ¿Y ahora qué hacemos, Rosita? Rosita no, abogada Ay, verdad que sí Oye, ¿y esa no es nuestra mamá? Ay, sí, es ella, y todavía sigue con ese hombre Hay que ir a ver qué pasa Voy a ver Mi amor ¿Qué es esto? Yo no te he dicho que los mínimos por cliente son 20 dólares ¿Qué es esto? Mi amor, pero es que se te... ¡Que nada, que nada! Todo el tiempo es el mismo problema contigo ¡Mamá! ¡Hijos! ¿Qué hacen ustedes aquí? Mira, a ver A nuestra madre la respetas y a nosotras también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Mira, me bajas el tonito que tú no sabes lo que yo soy capaz, ¿ok? Y a mí no me estés hablando así, ¿qué tú crees que yo te tengo miedo? Ahí está Mira, con ella no te estés metiendo, además, mi hermana es abogada Ella puede hacer que te metas en prisión, así que cállate y lárgate Mira, yo me voy Nada más porque no me gusta el espectáculo, eso es para los payasos como ustedes Y tú, atente a las consecuencias, ¿ok? Ay, mis niñas, están hermosas, qué bellas están Felicitaciones, hija Gracias, madre De verdad que siempre tuvimos la esperanza de volver a encontrarte, pero no en este estado Ay, mamá Me ha ido muy mal desde que me fui con ese hombre Me ha tratado de lo peor Mamá, a nosotras nos alegra mucho, de verdad, volverte a ver ¿Por qué no te vienes con nosotras? No, hija, ustedes no me pueden perdonar Yo no me merezco otra oportunidad Mamá, mamá, nosotras ya estamos bien Después, después que tú te fuiste de casa, mira, Rosita se graduó Yo tengo un negocio, sacamos adelante a Santiago Mira, ahora vestimos bien, tenemos celulares Mamá, vente con nosotras, que ahora vas a estar mejor Sí, mamá, estoy segura que tu nieto va a estar muy feliz de volverte a ver Es que yo las abandoné, yo no merezco perdón No importa, madre, nosotros te perdonamos Vente, mamá, vamos a casa Gracias, gracias No importa, nada Gracias, gracias Gracias Gracias.